Lente Regional, noticias y opinión. Con el escritor caqueteño que se inspiró en este libro en tiempos de pandemia junto con su señora esposa. Se trata de Daniel Valencia y Alejandra Gómez. Daniel, bienvenido a Lente Regional y bueno, cuéntanos acerca de este libro tan bonito y tan importante para la comunidad. El libro Conéctate con Dios y Desconéctate del Mundo es un libro que está inspirado en Dios, precisamente en las Sagradas Escrituras. Es un libro que consta de siete capítulos. Los capítulos que consta el libro tratan sobre la actitud y la disponibilidad. El segundo capítulo trata lo que tiene que ver con actividades que le agradan a Dios. El tercer capítulo trata sobre el arrepentimiento. El cuarto capítulo trata sobre la oración. El quinto capítulo trata sobre obras de la carne y el mundo. El sexto capítulo trata cómo agradar al Espíritu Santo. Y el séptimo capítulo trata en cómo alcanzar esa conexión con Dios. El libro Conéctate con Dios nació en esta pandemia a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo con el objetivo de poder plasmar en sus páginas cómo es que uno, con el respaldo del Espíritu Santo primeramente y con la ayuda de Dios, más el esfuerzo del sacrificio, puede lograr uno de los objetivos propuestos. La iniciativa surgió debido a que con lo que estamos viviendo actualmente, la vida de uno prácticamente está en las manos de Dios. Dios es el que lo garantiza de que podamos salir adelante de esta situación tan difícil que estamos viviendo y que podamos superar esta enfermedad que está afectando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Entonces el libro lo que trata en sus páginas es cómo lograr uno una conexión directamente con Dios a través de la oración, cómo llegar uno a los objetivos que se ha planteado, esas metas de a corto, mediano y largo plazo. Es con la ayuda de Dios principalmente y el trabajo y el esfuerzo que uno logra alcanzar las metas y los objetivos. Entonces ahí está en esas páginas es cómo lograrlo, está detalladamente explicado a través de versículos, capítulos de la Biblia, todo a través de la teología y a través de la espiritualidad. Entonces los invito para que lean este libro que es un libro que nos invita a la reflexión, es un libro en el que está plasmado que llevar una vida cristiana es llevar una vida ética, una vida basada en la tolerancia, basada en el perdón, basado en el respeto y que si nosotros cumplimos con esa vida ética estamos siendo verdaderos hijos de Dios. O sea, es en la ética en la cual un verdadero cristiano da ejemplo de esa vida que está plasmada en las sagradas escrituras que es la obediencia a Dios, es llevar una vida ética. Daniel, además de este libro usted es un escritor caqueteño que ha venido con el pasar de los años escribiendo textos literarios en varios géneros literarios, ¿aleja un poquito de eso? Sí señor, como lo expresa el señor periodista, se ha venido escribiendo diferentes libros en diferentes temáticas, en el campo de la psicología, en el campo de la literatura, en el campo de lo que tiene que ver con libros de superación personal y en este caso en el campo de la teología. Esto con el fin de contribuirle a lo que tiene que ver al aspecto de las diferentes áreas, a las ciencias, a la reflexión, al análisis y sobre todo a contribuirle a nuestro departamento de que aquí se está promocionando la cultura, se está promocionando la escritura y pues esto con el fin de que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan encontrar en estos libros, además del conocimiento, muchos temas de interés que van a estar al servicio de la disposición de todos los caqueteños. Bueno, muchas gracias a Daniel Alexis Valencia, el escritor de este importante libro, pero en compañía de ella también está Alejandra Gómez García, quien es la pareja sentimental de Alexis. Alejandra, gracias por estar en Lente Regional y bueno, ¿quién le inspiró a usted en compañía de su señor esposo a escribir este libro? Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias a ustedes por darme en este espacio, por darnos este espacio en Lente Regional. ¿Qué nos inspiró a nosotros este libro? Bueno, básicamente debido también a la situación de la pandemia, pero no solamente a eso, sino a las diferentes situaciones que pueden estar surgiendo, que tienen todos los días las personas con respecto a su vida espiritual, tanto material, porque diariamente es una lucha continua por sobrevivir, se puede decir, diariamente es una lucha continua por salir adelante, por tener centradas las ideas que tenemos, los proyectos y los anhelos de cada uno de los corazones de las personas. Entonces, básicamente este libro es para ayudar a las personas a que se conecten con Dios de una manera espiritual, pero de una manera más personal, una manera en donde las personas puedan encontrar un refugio en Dios, donde puedan encontrar y sanar sus corazones mediante este libro. Entonces, es básicamente eso. Finalmente, Alejandra, un mensaje importante que deja este libro para la comunidad, un mensaje final para la comunidad. Bueno, un mensaje muy importante que le podemos dejar a la comunidad es que, independientemente de que compren o no compren este libro, es muy importante llevar una vida espiritual, una comunión con Dios, es muy importante estar en paz, es muy importante estar en tranquilidad con Dios, porque Él es el único que nos abre puertas, es el único que nos da vía para poder alcanzar todos estos proyectos que nosotros deseamos y anhelamos en nuestras vidas. Alejandra, las personas que estén interesadas en comprar o adquirir este libro, ¿qué deben hacer? Bueno, este libro lo pueden adquirir directamente en la página de Facebook, Conéctate con Dios y Desconéctate del Mundo, ahí tenemos una opción dada para comprar, entonces lo pueden comprar directamente en Facebook. O también pueden llamar al número, no, vía WhatsApp, pueden escribir vía WhatsApp al número 318-777-8219, a este número pueden ingresar vía WhatsApp para adquirir el libro. Muchas gracias a Alejandra y a Alexis por este tan importante libro que hoy nos acaban de socializar y con el mensaje del título del libro, Conéctate con Dios y Desconéctate del Mundo, me despido diciéndoles que con este libro pueden alimentar su espiritualidad y también el encuentro con Dios. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de John Hernández, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, Segundo Piso, Local 206-207. Fíjalo ERNTT. Traducida por Marie Arias por Marie Arias. Traducida por Marie Arias.